Por el presunto delito de procedimiento de un conveniente de actriz, ese es el cliente que tiene derecho a guardarse el derecho, por causa de organizaciones que se han acusado en su contra, tiene derecho a discriminarse, tiene derecho a investigar. En ese momento le voy a notificar una orden de captura, le voy a leer de contenido de la orden de captura y obviamente se procede a procedimiento de actriz, valga la duda. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.